Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar de síntomas de ataque cardíaco o de infarto agudo de miocardio que se dan sobre todo en mujeres, pero que muchas veces pasan desapercibidos, que no se tienen en cuenta o que se ignoran. Es importante porque la cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte, si no la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. El problema es que hay muchas mujeres que me han comentado que pensaban que esto era un problema que solo le pasaba a los hombres, incluso mujeres que les ha dado un infarto agudo de miocardio, que después me han comentado que lo mismo, que pensaban que esto solo le pasaba a los hombres. Pues no, en mujeres también pasa, sobre todo si tienen factores de riesgo y especialmente a partir de la menopausia, porque disminuyen los estrógenos, que son hormonas femeninas que sirven de protección frente a estos problemas cardiovasculares. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica como la principal causa de fallecimiento, tanto en hombros como en mujeres, nos referimos a cardiopatía, es decir, enfermedad del corazón isquémica, que significa falta de llegada de oxígeno a una determinada parte del organismo. En este caso, el músculo cardíaco. De aquí al nombre de cardiopatía isquémica. ¿Qué hay que saber sobre los síntomas y signos de un infarto o un ataque cardíaco? Pues que los síntomas pueden ser muy variados, tanto en hombres como en mujeres, aunque hay algún tipo de síntoma que se dé más en hombres y otros que se den más en mujeres. En primer lugar, la primera manifestación, la más dramática, puede ser una pérdida de consciencia, es decir, un síncope en el que haya una muerte súbita. O sea, esta sería una posible manifestación tanto en hombres como en mujeres. Después tenemos la manifestación típica, este dolor fuerte, opresivo, precordial, que dura minutos y que se va hacia el brazo izquierdo, que puede ir también con un deterioro del estado general, con sudoración, palidez y otros síntomas como náuseas. Entonces esto sería una manifestación típica que se ve un poco más en hombres, pero que también se puede dar en mujeres. Después hay manifestaciones más atípicas que se explicaría aquí, que se pueden dar tanto en hombres como en mujeres, pero a veces se dan más en mujeres. Y después también puede haber los infartos silenciosos, silenciosos, es decir, que vayan sin ningún tipo de síntoma o que sean síntomas muy leves, que también se pueden dar tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo se ven más en mujeres y a veces más en personas que tienen diabetes, sobre todo si es una diabetes mal controlada o en algunos tipos de enfermedades autoinmunes. O sea, hay que tener en cuenta que la variedad de síntomas es amplia y que tanto en hombres como en mujeres se pueden presentar, aunque haya más tendencia a que un grupo de síntomas se den más en unos o en otros. Una advertencia antes de hablar de los síntomas. Y es que hay personas que ven este tipo de vídeos y empiezan a notar todos estos síntomas y más, y es por autosugestión y empiezan a preocuparse y a auto examinarse de manera obsesiva y llegan al médico o al cardiólogo o al profesional de la salud que tengan asignado aterrorizados. Entonces está bien que si tienes algunos síntomas o notas alguna cosa extraña en tu organismo, consultes para que te analicen y para que valoren si puedas tener algún tipo de problema cardiovascular o el que sea. Pero lo que no hay que hacer es volvernos locos, porque si ante cualquier síntoma o cualquier signo que tengamos vamos a estar yendo a urgencias del hospital o del centro de salud, al final es que tendríamos que estar viviendo allí y no es ese el objetivo. El objetivo es entender que hay estos síntomas que pueden ser preocupantes, que pueden indicar una enfermedad grave, pero en el contexto de unos factores de riesgo cardiovascular, es decir, si fumas, si tienes hipertensión, si tienes el colesterol alto, si tienes diabetes, si tienes una obesidad, sobre todo conforme va avanzando la edad, lo cual no quiere decir que en una edad más más precoz o que tengas menos de 40 años no puedas tener algún problema cardíaco. Pero siempre hay que valorar el número de síntomas que tienes, cuantos más, pues peor, y también los factores de riesgo, también los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, es decir, de enfermedades del corazón. O sea que la advertencia es que bien, está bien saber estos síntomas y tenerlos en cuenta y preocuparse por la salud de uno y sobre todo establecer unos hábitos de vida saludables. Y otra cosa es volvernos locos autoexaminándonos y autosugestionándonos y pensando en que tenemos siempre algo malo. O sea que ese no es el objetivo y hay que tomárselo con calma. El primer síntoma es la opresión en el pecho. Esta sensación será una sensación de disconfort, una sensación de como depresión o de molestia. El problema es que es más leve que en el caso de los hombres, hombres, que mujeres pueden describirlo con una forma más ligera, con una sensación de presión o de pesadez, pero en hombres suele ser un dolor más intenso y es una sensación como si fuera una losa que aprieta muy fuerte en el pecho y lo estruja. En mujeres puede ser más leve y también lo pueden describir como presión, como pesadez, pero es menos dramático, menos aparatoso. Y en algunos casos puede ser que vaya sin dolor, es decir, que haces un electrocardiograma y te encuentras que hay signos de un infarto agudo de miocardio antiguo y que la persona no recuerda haber tenido ningún síntoma en especial o quizás tuvo una molestia de este tipo ligera en el pecho y no lo había relacionado con un problema cardíaco o simplemente lo había relacionado con ansiedad o con alguna molestia de tipo muscular. Entonces hay que ir con cuidado con esto. Es más frecuente en personas que son diabéticas o que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune que puede llegar a ir sin dolor en absoluto. Entonces hay que ir con cuidado con esto, sobre todo si tienes factores de riesgo cardiovascular que se van sumando. Otro síntoma es el dolor en el cuello, en la mandíbula, incluso en la espalda, que va sin sensaciones ni molestias en el pecho. A veces puede empezar con una molestia en el pecho que se irradie, es decir, que luego se vaya hacia estas otras partes del cuerpo, pero a veces se puede presentar de forma aislada y esto nos puede confundir. Entonces es otro síntoma que hay que tener en cuenta. Puede empezar también con dolor en ambos brazos o también dolor en ambos hombros sin tener molestias en el pecho. Otras veces puede ser que empiece con la molestia en el pecho y se irradio, se dirige hacia hombros o hacia brazos, pero muchas veces también se puede presentar de forma aislada, a diferencia de lo que es más típico, que sería hacia el brazo izquierdo. Por supuesto, tanto unos como otros síntomas se pueden presentar tanto en hombres como mujeres, pero esto es mucho más frecuente en mujeres. Otro síntoma puede ser el dolor en el estómago o en la parte superior del abdomen, que puede incluso ir con síntomas de mala digestión o sensación de acidez, que puede indicar un infarto que está empezando, sobre todo si es de la cara inferior del corazón. En hombres, en los infartos de este de este tipo de parte inferior del corazón, también puede haber un dolor que empiece por la zona del estómago y su hacia el pecho, pero en mujeres es más frecuente que este tipo de sintomatología. Otro síntoma que se da con más frecuencia en mujeres es que tienen más predisposición a tener dificultad respiratoria, pero también asociada a sudoración. Esto se puede deber a que el corazón bombea con más dificultad la sangre y entonces llega menos sangre a los pulmones y tienes esta dificultad respiratoria, pero la sudoración también puede estar asociada con síntomas vagales, es decir, la estimulación de un nervio se llama nervio vago, que puede dar lugar a sudoración, palidez, sensación de mareos y de inestabilidad. Pero también hay que ir con cuidado porque en mujeres posmenopáusicas, que son las que tienen más riesgo de tener un ataque cardíaco, esto puede ir asociado a las sensaciones súbitas de calor o a los sofocos, que esto no tiene nada que ver con un ataque cardíaco. Ahora bien, si este calor que puede dificultar el dormir por la noche se asocia a esta sensación de falta de aire, sobre todo si va con la sudoración, está con náuseas y con sensación incluso de vómitos, pues aquí habría que ir con cuidado. Es más frecuente en mujeres el cansancio exagerado, una sensación de debilidad e incluso una sensación como temblorosa que notas por todo el cuerpo, una sensación inhabitual o extraña que es exagerada y puede empezar incluso antes de tener el ataque cardíaco, tiempo antes. Entonces esto habrá que valorarlo, habrá que descartar que no haya una anemia o que no haya otro tipo de problema, como un problema de tiroides, pero hay que estar al tanto porque podría ser el inicio de un ataque cardíaco, sobre todo si tienes factores de riesgo. El mareo, el aturdimiento, la sensación de inestabilidad también es un síntoma que se ve más en mujeres y que puede ir asociado también con lo que hemos comentado antes del cansancio y esta sensación temblorosa. Por supuesto, habrá que descartar que no sea debido a otros motivos, pero si tienes factores de riesgo cardiovascular hay que estar al tanto que no sea un problema cardíaco. ¿Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de tener un ataque cardíaco o un infarto en mujeres? Pues son los mismos en general que en los hombres, pero hay algunas diferencias. Por supuesto, el tabaquismo predispone también la hipertensión arterial, es decir, tener la presión arterial alta de forma prolongada o sistemática, el tener aumentos del colesterol, sobre todo el LDL colesterol, que es el colesterol malo, y aumentos de los triglicéridos, es decir, los aumentos de grasa en sangre, pues todo esto son factores principales que aumentan el riesgo. Después también llevar una vida sedentaria, tener una obesidad, sobre todo si es una obesidad mórbida, tomar o consumir drogas estimulantes como anfetaminas, cocaínas o sustancias de este tipo y el tener antecedentes familiares, padre, madre, hermanos que hayan tenido un ataque cardíaco de forma precoz. Estos son factores en general que influyen tanto en hombres como en mujeres. Después tenemos el tema de la diabetes, que predispone también tanto en hombres como en mujeres a poder tener un ataque cardíaco. Lo que pasa es que en mujeres aumenta más la predisposición y sobre todo que tengan un ataque cardíaco silente, es decir, que no de síntomas. O sea que en estos casos habrá que ser más estrictos en el control de la diabetes o en control de la azúcar en la sangre. Después la menopausia. Ya hemos dicho que los estrógenos tienen un factor protector como hormonas de los problemas cardiovasculares, pero cuando por la menopausia bajan, aumentará el riesgo cardiovascular. De forma que el riesgo de tener un infarto es el mismo tanto en hombres como en mujeres a partir de más o menos los 65 años, o sea que este sería un factor a tener en cuenta. Después está el embarazo, que el embarazo en sí mismo no da ningún problema de este tipo, pero si tienes hipertensión durante el embarazo o tienes diabetes durante el embarazo, aunque luego se corrija después del parto, esto aumentará el riesgo de que en el futuro puedes tener un infarto, un ataque cardíaco, de forma que es interesante en estas mujeres que han tenido estos problemas durante algunos de sus embarazos, pues el hacer un control de factores de riesgo cardiovascular y de prevención un poco más estricto. Y después las situaciones de estrés o de ansiedad o problemas de tensión emocional, sobre todo si son mantenidas, pues es más fácil que den problemas cardiovasculares, parece ser que en mujeres que en hombres. Entonces habría que tener en cuenta estos factores o estas situaciones diferenciales para abordar la prevención, tanto primaria, es decir, de que venga un primer ataque cardíaco como secundaria, es decir, que si has tenido un ataque cardíaco que no se repita. ¿Qué hacer para evitar un ataque cardíaco o que este repita? Hay que hacer lo que comentamos siempre de controlar los factores de riesgo cardiovascular, esto hay que metérselo en la cabeza, cambios en el estilo de vida, de forma que dejes lo que son sustancias tóxicas, tabaco, por supuesto, pero el alcohol también al cabo del tiempo puede afectar al corazón y por supuesto todo lo que sean drogas estimulantes como cocaína o anfetamina. Esto habría que eliminarlo radicalmente. Después el controlar la hipertensión arterial, a ser posible si las cifras están a menos de 120, 80 milímetros de mercurio de cifras de presión arterial, el colesterol y los triglicéridos también habría que controlarlos. Esto si tienes que tomar medicación, pues hacer el tratamiento que te hayan pautado, sobre todo si has tenido un ataque cardíaco ya previamente y si no, pues hacer lo que te diga el médico. Por supuesto, aquí es muy importante la alimentación sana, una alimentación equilibrada en cuanto a proporción de frutas, de verduras, de carne, de pescado, en las proporciones que te recomienden. Por supuesto, no hay que incidir en que las comidas más procesadas son peores, el comer exceso de sal, los azúcares refinados, las grasas de tipo trans, pues todo esto es malo, sobre todo cuando van combinadas en forma de bollería, pastelía, en cuestiones de este tipo. Entonces esto habría que ser prudente. Después lo que comentamos siempre del ejercicio físico, el hacer una actividad física es siempre saludable a nivel cardiovascular y en general para la salud y controlar el peso en el caso de que tengas obesidad, que normalmente con la actividad física y una alimentación sana, pues esto poco a poco lo irás controlando dentro de unos límites razonables. Y por supuesto, a veces los factores emocionales es importante también tenerlos bajo control, porque a veces cuando la persona está muy estresada o muy ansiosa, como hemos comentado antes, pues puede predisponerle a que lleve un estilo de vida que no sea saludable. Entonces esto hará que empeore la situación y aumente el riesgo. Entonces el aprender a relajarse con técnicas de relajación, de respiración o las que te recomiende tu profesional de la salud que lleve tu caso, pues hay que ponerlas en práctica. También el cultivar un poco relaciones con amigos y con la red de contactos sociales. A veces va bien también porque las personas que están más aisladas, pues tienen tendencia a tener más problemas de salud. Y después el dormir bien, que esto también está relacionado con los aspectos emocionales. Esto todo esto son factores importantes, o sea que son importantes los factores biológicos, psicológicos y sociales, como ya en otras ocasiones hemos comentado. Te dejo aquí otros vídeos sobre el tema de la hipertensión, el colesterol y estos temas de salud que son muy interesantes para ir cultivando y para profundizar en estos estilos de vida saludables. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!